Bueno, desde la Diputación Provincial de Almería, encantados de volver a contar en nuestra provincia con la clásica, una prueba deportiva consolidada ya en el calendario ciclista internacional. Un auténtico espectáculo contar con ocho equipos World Tour y con los mejores sprinters del pelotón internacional. Dar la enhorabuena al campeón, al organizador y, por supuesto, decir que la provincia de Almería es un lugar idílico por la clásica deportiva durante los doce meses del año, por eso se puede disputar una prueba de esta envergadura. Un año más recibimos la final de la etapa de la clásica de Almería en el municipio de Roquetas. La Diputación Provincial de Almería, que siempre ha apostado y el Ayuntamiento de Roquetas ha apostado y sigue apostando. Y la verdad es que nos sentimos satisfechos y nos sentimos muy orgullosos de tener una colaboración con ellos al lado de la Diputación y al lado de otros municipios, que hemos sido de los primeros que estamos unidos a la familia que organiza y que lo hacen también esta vuelta ciclista a la provincia de Almería. Desde la Junta de Andalucía vuelve a ser un placer estar participando en una prueba de estas características y sobre todo hacerlo de la mano no solo de la organización, sino también del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, de Diputación y de todos los ayuntamientos, por lo que ha pasado que también se han implicado algunos de ellos representados hoy aquí con sus alcaldes. Y bueno, como decía anteriormente el alcalde y el diputado, pues para nosotros es un verdadero privilegio tener una prueba de estas características en Almería, que se llama la clásica, pero además que ya es un clásico de nuestro calendario y el calendario internacional y sobre todo siendo en este mes que venimos también de hacer muchas etapas de primer nivel. La valoración es positiva en todo, positiva en el recorrido, positiva en público, positiva en la participación, positiva en cómo se ha desarrollado la carrera, ¿no? Había combatividad, había ganas. De hecho, las COI era mi favorito, aunque Banares, pero yo sabía que Banares iba a trabajar para las COI, ¿no? Porque con las COI es el futuro y de líder en los sprints mundiales. Y ha ganado por poco, pero ha ganado, ¿no? Y entonces, bueno, creo que la valoración ha sido positiva en todos los sentidos. Gracias.